Hoy voy a contarles la historia de Pachacútec, sus orígenes, su ascenso como Zapa Inca, sus aportes a la construcción del imperio del Tahuantinsuyo, y lo vamos a hacer de la manera más didáctica posible. Pero como saben, todo esto es muy extenso, razón por la cual lo vamos a hacer en dos videos. Este primer video va a tratar desde sus orígenes hasta su ascenso como Zapa Inca. En la segunda parte vamos a ver desde sus conquistas hasta sus aportes a la construcción del imperio del Tahuantinsuyo. Pero antes, un pequeño paréntesis. Este libro de María Rostorowski es una magnífica obra de recopilación de datos y cruce de información que en su momento fue un boom para la historiografía peruana del siglo XX. Por supuesto que lo he leído y me ha ayudado mucho para mi conocimiento y para hacer este video. Y es que me ha ayudado sobre todo a saber qué cronistas consultar, a qué fuentes acudir. No obstante, este video no es un resumen de ese libro, es un esfuerzo propio. Verán que aquí hay datos adicionales que ella no los menciona, porque ella decidió no tomarlos en cuenta o no pasarlas a su libro. Quizás porque eran poco relevantes, pero para mí son detalles interesantísimos y perfectamente plausibles. Además que en este caso, al ser un medio audiovisual, ayuda mucho para presentarlo de manera didáctica. Cosa que quizás hubiera sido más difícil escribirlo en un libro. Especialmente todo lo relativo a la geografía, a los mapas. Por supuesto que el libro de María Rostorowski es altamente recomendable y muy bueno. Aunque tiene algunas aseveraciones que con el avance de los estudios actuales podemos discutir. Sobre todo en materia lingüística. Pero ese es tema para otro video. Aún así, su trabajo fue excelente y aún al día de hoy nos trae muchas luces. Y más que decir, comencemos con este video de Hanan. Su padre Huiracocha fue el octavo Inca, tercero en la dinastía Hanan. Tuvo de colla, o esposa principal, a Mamayuntukayan, a quien erróneamente a veces llaman Mamaruntu. Pero como todos los incas, Huiracocha tenía otras esposas. Y quien quedó en la historia, además de la colla, fue Curichulpa. Según nos informa Sarmiento de Gamboa. Por ser ella madre de Inca Urco e Inca Soxo, este último se convertiría eventualmente en el encargado o líder de la panaca de Huiracocha. Llamada, precisamente, Soxo Panaca. Por su parte, Inca Urco era, sin lugar a dudas, el hijo predilecto de Huiracocha. De hecho, llegó a ser su cogobernante, pero no todos los cronistas lo mencionan. Pedro Cieza de Leo nos explica por qué. Y es que resulta que muchos orejones lo tenían en el pedestal de la infamia y de la vergüenza de la historia Inca. Y por ello lo callaban. Obviamente, al igual que en la política actual, la opinión sobre los personajes varían en función de la postura u opinión de cada uno. Y suele prevalecer sobre todo la versión de los vencedores. En este caso, a Inca Urco se le recuerda como un inca nefasto, entregado a los vicios, bebedor exagerado y grosero con los demás nobles. No obstante, era el sucesor designado. Y pese a que la nobleza ya veía el potencial de Cusi Yupanqui o Inca Yupanqui, como se le conocía a Pachacútec, no había nada que se pudiera hacer contra las reglas de sucesión. Pues bien, para el gobierno de Huiracocha e Inca Urco, la situación geopolítica se iba complicando para el Cusco. Desde Andahuaylas, los chancas habían comenzado una exitosa campaña de expansión, y el siguiente objetivo era Cusco. Este pueblo guerrero llevaba los cabellos trenzados y aceitados. Sus rostros estaban pintados de ocre y de negro, y siempre llevaban consigo una estatua de Uscovilca, su fundador ancestral, equivalente a Mancocapac de los incas. Los chancas tenían fama de ser sanguinarios. Para la campaña contra Cusco, Betanzas nos cuenta que en simultáneo habían otros dos ejércitos chancas en actividad. Uno fue mandado hacia el Collasuyo y otro hacia el Antisuyo. Pero centrémonos en Cusco. Las diversas versiones en las distintas crónicas apuntan a que los chancas negociaron la entrega de Cusco con Huiracocha, y él aceptó. Y junto con Inca Urco e Inca Soxo, abandonaron la ciudad, y se fueron hacia el hogar de descanso de Huiracocha, Jaquinhahuana, donde, un siglo más tarde, los españoles hallarían su momia. El Cusco fue entregado de manera pacífica por Huiracocha, pero Pachacútec y los generales del ya rendido Inca no lo iban a permitir, y pese a la opinión en contra de Huiracocha, se quedaron a organizar la defensa. Desde Ichubamba, los ejércitos de Jatumuaraca y Tomayuaraca avanzaban destruyendo todo a su paso. Se habían enterado por Huiracocha que en Cusco Pachacútec iba a dar pelea. Como ya dijimos, Pachacútec, sus generales y la ciudad entera se venían preparando para la batalla. Él había buscado el apoyo de las ciudades cercanas, y consiguió el apoyo de algunas, pero las otras se abstuvieron, según algunos cronistas, hasta que ellos pudieran ver hacia qué bando se inclinaría la batalla. Lo que vemos aquí es un mapa de la ciudad actual del Cusco, para entender mejor las ubicaciones que vamos a mencionar. Comencemos viendo una referencia actual, el aeropuerto Alejandro Velasco Astete. Si de allí alguna vez fueron al centro histórico, lo más probable es que hayan tomado esta ruta. Ahora pasemos a ver solo el centro histórico. Es un conocimiento popular que el Cusco tenía forma de puma, y este esquema de hecho es famoso. Allí, donde la cola comienza en el templo del Coricancha, y la cabeza termina en Sacsihuamán. Hay indicios para creerlo así, porque tanto Garcilaso como Juan de Betanzos mencionan que el lugar en el que se juntaban los dos ríos del Cusco se llamaba Pumachupa, que en quechua significa cola de puma. Y por cierto, esos ríos actualmente existen bajo unas avenidas principales de la ciudad. No obstante, sin duda, el Cusco Inca abarcaba mucho más. Y es que también por Betanzos, Garcilaso y otros cronistas, sabemos que en Rimas Pampa se llevaban a cabo reuniones, y ese lugar está fuera del trazo del Puma. En la plaza de San Francisco también vemos moros incas, también en el actual colegio de ciencias, y también cerca a la municipalidad, todos estos sitios con moros incas y fuera del trazo del Puma. De modo que esta figura solamente sería el área urbana que ocupaban las panacas y Sacsihuamán. El resto de edificios públicos estaría aproximadamente en esta otra área. Y todo ello sin contar las casas o terrenos de los pobladores comunes, las cuales estaban hechas de adobe, y obviamente no resistieron fácilmente ni a la conquista ni al paso de los siglos. Pero volviendo a la defensa preparada por Pachacútex y sus generales, veremos como zonas claves el barrio de Carmenca, que actualmente se conoce como Santa Ana. También tenemos el barrio de Choco y el de Cachona, pequeños valles ubicados en el actual Huancaro, distrito de Santiago en Cusco. Y también tenemos el camino real hacia el Collasuyo, que actualmente es una avenida que lleva el mismo nombre. Pedro Cieza del León nos narra que Pachacútex había ordenado que se caben hoyos con púas en un fondo, y sean cubiertos a modo de trampa. Con total seguridad, los habrían dispuesto en estos puntos de acceso más o menos llanos en la ciudad. Habían momentos de tensión previos a la batalla. En la Plaza Mayor y en la Piedra de Guerra que se hallaba en medio, Pachacútex se puso la cabeza de un puma y arengó a su gente. Apelaban a su valentía. Estaban solos en la ciudad y estaban próximos a jugarse su vida. Cuando los chancas llegaron a las afueras, el ejército inca estaba rodeando posiciones defensivas alrededor de toda la ciudad. Como parte de las tácticas defensivas, el ejército cosqueño apiló ciertas piedras y las vistieron. Las acompañaron de lanzas para que desde lejos los ejércitos parezcan más grandes. Finalmente, los chancas presentaron dos ataques en simultáneo. Uno por Carmenca y otro por Choco y Cachona. Se acercaron lo suficiente y tras pasar las trampas, debieron acomodarse para combatir. La eficacia inca en ese enfrentamiento fue tan buena que decían que pareciera que los montículos de piedra prestaron ayuda, como si fuesen reales. Y en el futuro no faltaría quienes así lo cuente, dando vida a la leyenda de las piedras pururaucas. Los incas vencieron, incluso tomaron prisioneros. Y también el ídolo chanca, Uscovilca. Pachacútec combatió en la batalla de Carmenca. Y en la parte de Choco, destacó a una mujer guerrera y también natural de ese lugar, llamada Chañancuricoca, quien hizo retroceder a los soldados chancas. Según nos lo cuentan, Santa Cruz Pachacuti y Sarmiento de Gamboa. Tras esa batalla, Pachacútec elaboró un monumento alusivo a la batalla. En el que colocó las cabezas de jefes militares chancas en lanzas. Y de sus cuerpos se hicieron tambores. Este monumento lo observaron algunos de los primeros conquistadores al ingresar a la ciudad de Cusco. Y ellos darían su testimonio a Pedro Cieza de León. Queda preguntarse cuándo se dieron estos hechos. Podemos dar con fechas aproximadas, estudiando las crónicas. Y es que en 1572, el padre Acosta habría visto la momia de Pachacúte. Y en ese momento, como lo escribiría más tarde, afirmó que hacían más de 60 u 80 años que tenía de muerto. Pero, consideremos 90 años. De este modo, su muerte habría sido cercana al año de 1480. Y si tomamos el dato de Guamán Poma de Ayala, y el de los informantes de Toledo que cita María Rostorowski, en su libro tendremos un aproximado de 80 años. De modo que su nacimiento fue aproximadamente en 1400. Por otro lado, Sarmiento de Gamboa nos da el dato de que su lucha contra los chancas la hizo cuando tenía entre 20 y 22 años. Y Juan de Betanzos narró que una de las respuestas que le dio a Huiracocha cuando le dijo que no podía abandonar la ciudad de Cusco fue que su corta edad lo llevaba a decir esas cosas. Este esquema cuadra, además con el dato del padre Acosta, Pachacútec gobernó cerca de 60 años. Una vez vencidos los chancas, Pachacútec tuvo la iniciativa de llevar a los presos y el botín capturado donde su padre Huiracocha, el Jaquín Jahuana, para que él como Zapa Inca, efectúe el ritual de victoria, que consistía en pisar a los presos y al botín de guerra en la Plaza Mayor. En un principio, Huiracocha no creyó en la victoria del Inca Yupanqui. Llamó a Huamán Huaraca, un capitán chanca que se hallaba en Jaquín Jahuana negociando la rendición inca con Huiracocha. Le preguntó si reconocía a los presos y a los objetos y, reconociéndolos, Huamán Huaraca lloró y se echó en el suelo junto con ellos. Aún así, Huiracocha se negó a realizar el ritual de pisar a los presos. Decía que quien debía pisarlos era su hijo Inca Urco, pues él era su cogobernante y sucesor. Obviamente, a Inca Yupanqui no le gustó la idea y no la aceptó. Luego de este hecho, ocurrió otro confuso. Cada cronista lo menciona de una manera distinta. Aparentemente, entre Huiracocha e Inca Urco trataron de tender una trampa a Inca Yupanqui para asesinarlo, pero los generales Lealesa Pachacútec le tenían advertido y lo defendieron bien, de modo que ese intento le costó la vida a Inca Urco y, al parecer, Huiracocha fue perdonado. La mayoría de crónicas apuntan a que Pachacútec le tenía mucho respeto y es que, además, su papá estaba en una edad avanzada. Pero aún así, era el Inca oficial. Y luego de estos hechos, Huiracocha entregaría, finalmente, la Mascapaicha a su hijo en Cusco, convirtiéndolo así en Zapa Inca ya de manera oficial. Desde allí, Inca Yupanqui pasaría a llamarse Pachacútec, que en traducción de Quechua significa el que revoluciona la tierra o el que revoluciona el tiempo. Los hechos que vienen después se pueden resumir en su contraataque contra los chancas. Y luego, por supuesto, se vendrían reformas, nuevas leyes, un reordenamiento de la ciudad y, cómo no, nuevas conquistas, que veremos en el siguiente capítulo. En la pantalla final les dejo un par de recomendaciones, para que las puedan ver. Y me despido, recordándoles que se suscriban al canal y que activen la campanita para que puedan recibir notificaciones de los nuevos videos de Hanan. Hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias por ver Hanan.